Y en los deportes, el Madrid le ganó anoche al Sevilla y eso le viene muy bien en una liga que cada vez está más apretada. Desde luego que sí. Sin un, el Real Madrid está a 8 puntos del Barça, pero pudieron ser menos. Los hispalenses no se lo pusieron nada fácil, pero todo cambió cuando Ancelotti cambió a Nacho por Modric. El croata no está teniendo muchas oportunidades esta temporada, pero anoche se reivindicó con un golazo que deja ver que es el mismo de siempre. La vuelta de las semifinales. En el caso de la de mañana, entre la Real y el Mallorca, el empate a cero de la ida lo deja todo abierto y en el aire. En San Sebastián, un grupo de aficionados ha ido a arropar hoy a su equipo y está por ver si... Bueno, y poco a poco, más de tres meses para la Eurocopa, hoy hemos estado con Roberto Martínez, entrenador de Portugal. Él y De La Fuente serán los dos únicos técnicos españoles en una competición que no es nueva para Martínez. Tras catapultar a la selección belga, ahora quiere hacer lo mismo con Portugal. De momento, han ganado todos los partidos desde que llegó él. Un importante ejemplo el de Ricky en la pista y sobre todo fuera de Jasmo. Un lujo verle recuperado. Nosotras terminamos, les dejamos ya con la información de los centros territoriales. Volvemos mañana, que tengan una buena tarde. Adiós. ¡Suscríbete! Adiós. Gracias por ver el video